¡Hola a todos! Acá en Masamune TV, aquí con Mune-sama y la Wendy saludando a todos los cazadores del mundo mundial. El día de hoy les tenemos el análisis de una armadura que me estaban pidiendo hace rato, que es la armadura del Rátalos Plateado. Vamos a revisar qué habilidades trae, cuál es su diseño, alfa y beta, y por supuesto les dejaré un poco de gameplay al final para que vean en acción a este Rátalos Legendario. Así que pasemos a revisar entonces la armadura de rango maestro del Rátalos Plateado. Acá tenemos la versión alfa de la armadura de Rátalos Plateado, y como pueden ver sigue siendo igual de hermosa desde tiempos inmemoriales. ¿O inmemoriales? Inmemoriales, aquí me corrige mi lunastra. Aquí pueden observar el diseño de la armadura alfa de Rátalos Plateado. Muy bonito. Las habilidades que trae el set son Ataque Fuego nivel 6, Antiviento nivel 5, Capacidad de Slinga nivel 5 y Bonus Críticos nivel 3. Además trae dos habilidades extra el set, una que se activa con dos piezas y la otra que se activa con cuatro piezas, munición de Slinga clave con dos y elemento crítico real con cuatro. Vamos a revisar en qué consiste. La esencia Rátalos Plateado 2 mejora el nivel máximo de la capacidad de Slinga. Aquí pueden ver que el nivel 5 aumenta la capacidad de carga de toda la munición de Slinga. Y la otra habilidad especial, la otra habilidad extra del set, aumenta mucho el daño elemental, fuego, agua, rayo, hielo, draco, cuando resultado de un golpe o de un ataque crítico. Así que este es el set que se debería usar compañeros, por lo menos cuatro partes, para todos esos sets elementales, ya sea de duales, katana, glaive, lanza. La armadura de Rátalos Plateados es la armadura a realizar, a crear, si queremos hacer un set que aumente mucho el ataque elemental de nuestra arma. El casco alfa trae dos espacios de nivel 2, la cota trae un espacio nivel 1, los brazales dos espacios nivel 2, la faja dos espacios de nivel 1, y los pies, un espacio de nivel 3 y un espacio de nivel 2. Veamos ahora la versión beta. Ahí la pueden ver, la versión beta. Ustedes saben que en Monster Hunter World la versión alfa generalmente era la de Blademaster, y la versión beta es la de artillero. Así que así lucía más o menos la armadura de Rátalos para artilleros en los Monster Hunter anteriores. También es bastante bonita, a mí me gusta más este tipo de casco que el anterior. Las habilidades que trae el set beta son capacidad de slinga nivel 5, antiviento nivel 3 y bonus críticos nivel 3. Además de las dos habilidades extra del set, municiones slinga clave y elemento crítico real. El casco trae un espacio nivel 4 y otro nivel 3, la cota espacio nivel 4, brazales espacio nivel 4 y nivel 2, la faja espacio nivel 4 y nivel 1, y los pies espacio nivel 4, uno de nivel 2 y otro de nivel 1. Como les dije al comienzo compañeros, este set está hecho principalmente para set de ataque elemental, ya sea fuego, agua, hielo, rayo o draco, y debes ocupar 4 piezas de armadura. En este sentido, ¿cuáles piezas a utilizar? Como pueden ver, hay algunas que traen buenas habilidades ofensivas y otras que no. Por ejemplo, los pies tienen muy buenos espacios, pero capacidad de slinga. Se podría utilizar en algunos sets, por ejemplo, de arco. Podríamos usar capacidad de slinga, ya que hay un combo con la slinga bastante poderosa. También con gran espada, que utiliza la slinga para realizar varios combos. La otra que trae capacidad de slinga nivel 3 es los brazales. Entonces, ¿qué partes usaría yo para crear un set con la armadura de rata a los plateados? Yo usaría, por ejemplo, el casco, la cota, la faja y los pies. Simplemente usaría los pies por los espacios, más que nada, porque como pueden ver, las manos también tienen capacidad de slinga, pero tiene un espacio nivel 4 y nivel 2. En cambio, este tiene espacio nivel 4, nivel 2 y nivel 1. Así que usaría el casco, cota, faja y pies. Ahora, si quieren hacer un set de ataque fuego, aquí trae incorporado ataque fuego el set. Lo trae en el casco alfa, en la cota alfa y en los pies alfa. Así que ahí ustedes tienen que revisar. Si quieren hacer un set de ataque fuego, podrían usar las partes alfa, pero si quieren hacer un set ya sea de rayo, draco, hielo, agua, etc., podrían usar las partes beta. Eso es, compañeros cazadores. Los dejo entonces con el diseño alfa de la armadura de rata a los plateados y ahora un poco de gameplay, perdón, con esta bestia legendaria. Que estén muy bien, cuídense, y nos vemos pronto acá en MasamuneTV. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby!